Ya sabemos que la gastronomía es algo que no nos podemos perder. En Cusco nos contaba desde muy temprano Jonathan Carlos, aquellos mercados que debemos visitar. Ahora nos ha dicho, ya lo saben, presupuesto 10 soles para también visitar el Museo de San Francisco en Cusco. Pero en Tacna, en Tacna como en otras regiones de nuestro país, no solo en el sur, hay diversas ferias. Una de estas ferias es justamente una feria gastronómica. Perú, mucho gusto, Tacna 202, así se llama. Los detalles los vamos a tener en breve para que nos diga, a ver, si yo encuentro en esta feria un picante de carne, me imagino que es lo clásico que sí debe haber. Pero Javier, ¿qué más se puede encontrar aquí? ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Directo, en directo, son más de 110 expositores que el día de hoy inician la Feria Perú. Mucho gusto aquí en la ciudad heroica de Tacna. Hace unos instantes ha culminado la ceremonia de inauguración de esta feria gastronómica que tiene como principal objetivo impulsar la economía de la ciudad heroica de Tacna. Vienen participando 25 regiones y también, por supuesto, la novedad que viene en esta feria gastronómica aquí es la presencia de la región Puno. Por primera vez va a participar la región Puno con la Casa Puno, que precisamente es un ambiente especial que va a tener aquí en el Parque Perú, que está ubicado en el distrito de Pocoyay, en la provincia de Tacna, y donde se va a celebrar desde el día de hoy, 15 de septiembre, hasta el domingo 17 de septiembre. En la inauguración ha participado el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius, está también el alcalde de la provincia de Tacna, Pascual Huiza, y representantes del gobierno regional de Tacna. Por supuesto, los principales expositores de Tacna en diversos rubros, como es gastronomía y también vinos y piscos. Hay diferentes stands, por supuesto, que ya en estos momentos están instalados. Estamos haciendo el recorrido, por ejemplo, en esta zona, en la región de Ucayali, la zona de stand de la región de Ucayali. El señor ministro está conversando con uno de los expositores, degustando, por supuesto, también lo que están presentando, lo que están trayendo desde la región de Ucayali. Están en estos momentos instalándose. Hay que indicar que algunos todavía están instalándose. Hacen el recorrido, las principales autoridades acompañan al ministro, por ejemplo, un consejero regional de Tacna, y también la vicegobernadora del gobierno regional de Tacna. En este recorrido, que estamos en estos momentos en el patio principal, en el patio principal del Parque Perú, un patio de comidas, vamos a recorrer diferentes stands y los platos que presentan en esta oportunidad los invitados de diferentes regiones. Vamos a indicar, además, que la participación de la región Puno es con artesanos. Son 19 expositores. Están también artesanos que vienen en esta oportunidad a participar por primera vez. indicar, según la información que ha brindado PROM Perú, en esta oportunidad se espera una recaudación de más de 7 millones para la región de Tacna, y también se espera albergar más de 30 mil visitantes o turistas aquí en la ciudad de Tacna. Desde Tacna, directo en directo, RPP Noticias. A mil visitantes se espera recibir entonces la Feria Gastronómica Perú. Mucho gusto, Tacna 2023. Gracias, Javier, por la información.